Lo que le contamos al comienzo de Telenoche, la novedad respecto a los Juegos Olímpicos, la lista oficial que acaba de publicar AFA para los Juegos que se van a disputar. El calendario de fútbol arranca un poquito antes porque es un calendario largo. El 24 de julio Argentina debuta enfrentando a Túnez en Francia. Estos son los 18 jugadores elegidos por Javier Mascherano. Llama la atención la distribución. Bueno, le decíamos, tres mayores, Jerónimo Rulli, es uno que ahora está con la selección argentina en la Copa América, el otro es Nicolás Sotamendi y el otro es Julián Álvarez, los tres que están con Lionel Scaloni en la Copa América. Hay un cuarto campeón del mundo que se suma a esta selección, que es Tiago Almada, sub-23 que está en el equipo de Javier Mascherano. Dos arqueros, seis defensores, acá está Bruno Amione, que hizo las inferiores en Beirano, pero que no es cordobés, es santafesino y actualmente juega en México. Solo cuatro volantes y esto llama la atención. Dos de Boca. Dos de Boca. Boca tiene tres. No, no, el volante... Ah, no, tenés razón. Ah, el X Fernández, el X Fernández, sí, toda la media cancha de Boca juega. Bueno, va a perder a tres jugadores importantes, Boca, para la reanudación de la Copa de la Liga, o de la Liga Profesional, y no lo va a tener durante un mes. Y después delantero, Juliano Simeone, el hijo más chico del Cholo, Luciano Gondú, uno de los goleadores del fútbol argentino, Tiago Almada, que ahora va a jugar en Brasil, el Diablito Echeverri, jugador de River, Julián Álvarez, y el otro cordobés de delegación, Lucas Beltrán, surgido en el instituto, que ahora está jugando en la Fiorentina de Italia. La particularidad de estos tres mayores que están con la selección argentina es la poca cantidad de días. La final de la Copa América, si Argentina llega a esa final, es el 14 de julio en los Estados Unidos. Los Juegos Olímpicos arrancan 10 días después. El 24, con lo que Estados Unidos rápidamente tienen que viajar. A París. Muy bien.